Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo Pereirano. OPAN. Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira Capital del Eje. Gobierno Nacional. AIM. Aeropuerto Internacional Matecaña. Verificio de Hacienda. AIM. 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 U.S. ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue con sus impuestos! Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la Declaración Anual de Impuesto de Industria y Comercio. Secretaría de Hacienda. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea en síntesis, los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Muy buenos días, estamos en síntesis, como siempre, con invitados especiales. Y hoy hemos traído a este set a la doctora Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda. Ella es la personera de la ciudad de Pereira. Una mujer joven, una mujer muy trabajadora, que nos va a contar muchos temas interesantes, muchos aspectos en los que ella trabaja diariamente a través de la personería. Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda, personera de Pereira. Un saludo muy especial, estamos en síntesis. Muchas gracias, igualmente. Un gusto estar aquí compartiendo este maravilloso momento. Doctora Sandra Lorena Cárdenas, vamos a hablar un poco de su formación. Usted es abogada de la Universidad Libre de Pereira, con especialización en Derecho Administrativo. Es especialista también en Derechos Humanos, avalado por la Escuela Superior de Administración Pública, en alta gerencia en España, en la Universidad de Nueva Granada. Tiene maestría en Derecho Procesal en la Universidad de Medellín y además en Derechos Humanos. Tiene muchos diplomados, entre otros en docencia universitaria. Ha sido docente también, es candidata a doctora en la Universidad Libre de Bogotá. Ha sido docente, investigadora del Centro de Investigaciones Sociojurídicas en la Universidad Libre Seccional Pereira. Directora del Programa de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina. Docente de la Fundación Universitaria del Área Andina y actualmente la personera de Pereira, aunque también fue personera delegada en lo civil en la personería municipal de Dos Quebradas. Siendo una mujer tan joven, usted doctora Sandra Lorena, ¿a qué horas estudió toda esta cantidad de cosas? ¿Es usted una mujer, como diríamos coloquialmente, muy preparada? Bueno, pues realmente toda mi vida, desde muy temprana edad, pues la diqué a estudiar. Yo creo que uno de mis hobbies, por así decirlo, o en las cosas que más me gusta ocupar el tiempo libre, es en el estudio. Entonces yo terminé mi carrera abogada titulada a los 20 años, entré de 15 a la universidad. ¡Ay, cómo así, tan bonita! Sí, entonces eso permitió también como aprovechar el tiempo en lo que quería. Yo quería estudiar, prepararme para pues, ojalá servirle mucho a la sociedad como procuro hacerlo cada día. O sea que en el colegio fue una alumna ejemplar. Fui buena estudiante en el colegio, no tanto como lo fui en la universidad. En la universidad sí, en mi carrera definitivamente cuando uno entra uno tiene ciertas dudas, uno no sabe, ¿será que sí es lo mío? Pero yo desde el primer año de Derecho sabía que era lo mío y fui muy buena estudiante porque disfrutaba estudiar. Doctora Sandra Lorena, dentro de los propósitos principales que usted tiene dentro de la personería, es la defensa y la protección de los derechos humanos. Es así. Ese es un reto macro, ojalá lo pudiéramos hacer, pero pues procuramos cumplir con todos esos lineamientos y lo que implica. ¿Qué implica ello? Atención a población vulnerable, mujeres, todo lo que tiene que ver con violencia de género, niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección. Ahorita la temática de la salud, que es la queja principal de toda la ciudadanía, entre muchas otras cosas porque sin duda todo lo que tiene que ver con derechos humanos confluye en políticas sociales. Claro que sí. Y al respecto de eso, doctora, de los derechos humanos, su trabajo en la personería, ¿cómo se encuentra la personería de Pereira frente a otras personerías en Colombia? Porque desafortunadamente los derechos humanos uno ve que se violan diariamente y en cualquier lado, no solamente de Colombia, sino del mundo. Bueno, en términos de ciudad, pues afortunadamente podemos decir que por lo menos hay cierto manejo de lo que implican los derechos humanos. Las personas, la ciudadanía en general, está familiarizada con el concepto y dimensionan cuando se vulneran. No obstante, aún nos falta mucho, sobre todo en términos de tolerancia, la ciudadanía y sobre todo en la convivencia cotidiana, aún se vivencian muchos esbozos de conflicto que sin duda redundan en violar esos derechos humanos de nuestros semejantes. Otro propósito suyo, doctora Sandra Lorena, es el de propender por una personería en transición hacia la paz. Y es que no solamente la personería, sino todo el país está en esa transición. ¿Cómo ha sido, digamos, este proceso de transición hasta este momento? Bueno, hablar de paz, siempre que hablamos de ello la gente piensa que se marca dentro de todo ese proceso político que se vivió en el gobierno que ya se está terminando. No, la paz tiene como dos lineamientos. Uno es esa paz política que se concreta o se precisa a través de acuerdos, pero tenemos la paz social, que en esas queremos estar comprometidas todas las autoridades, no solamente las personerías, y consiste precisamente en que exista equidad, igualdad, en que esos derechos humanos verdaderamente, como lo dicen, en toda su concepción, sean absolutos. Y hacia ello es que hemos orientado todo este plan estratégico de los cuatro años que yo esté en mi periodo. Doctora Sandra Lorena, pero ve uno con preocupación cosas como la siguiente. Usted hace pocos días hizo unas denuncias sobre amenazas contra su vida, y precisamente tenía que ver con un tema que también está relacionado con la paz. En una supuesta visita de Timochenko a Pereira, la gente pensó que estaba aquí, se agolpó, se aglomeró en el punto donde se creía que estaba él, y prácticamente que las personas que estaban en esa reunión estaban, por decirlo de alguna forma, casi que secuestradas ahí porque no podían salir de miedo ante la turba enfurecida que estaba afuera. Usted fue, intermedió y dijo, por favor, o sea, estamos en una democracia, tenemos que tratar de ser tolerantes con este proceso, y por eso a usted incluso se le ha tildado como simpatizante de las guerrillas y cosas de esas. ¿Usted cree que estamos preparados para la paz cuando una persona como usted llega, intermedia, trata de poner paz en esa situación, y lo que recibe son amenazas? ¿Estamos realmente preparados en Colombia para asumir un proceso así? Eso que me sucedió fue muy frustrante, no tanto por las amenazas, sino desde el momento en que llego y ver a las personas, el cuadro ese día era desalentador, la verdad. Llegaron y ver a las personas, las personas que gritaban afuera apasionadas, y las personas que estaban adentro sin poder salir, que finalmente todos somos colombianos de bien, que lo que buscamos es que nuestras familias salgan adelante, trabajar, todas las personas que estaban ahí eran personas de la cotidianidad, del común, pero que realmente están muy permeadas por falsas situaciones que se desdibujan a través de diversos medios o de comentarios o de rumores. Ese día fue un rumor que se esparció, pero al llegar uno veía afuera aproximadamente 50 personas con una furia y queriendo acabar con quien supuestamente estaba adentro, los de adentro sin poder salir. Entonces, y otra cosa que también es que la gente nunca entendió, yo me hice presente, no solamente para defender los que estaban adentro, sino que con los de afuera fue necesario utilizar el ESMAD. Entonces también estuve ahí para garantizarle derechos a quienes estaban protestando por la presunta reunión donde se encontraba Timochenko. Pero lo triste de la situación es eso, la intolerancia ciudadana y la polarización. Hay que trabajar mucho, pero trabajar no tanto desde las agendas políticas ahora en estos procesos electorales, sino trabajar desde lo comunitario, desde lo social, a que con mi vecino yo no me enfrente por política, si mi vecino piensa diferente a mí, pues permitamos lo que realice y que elija y que en urnas verdaderamente decidamos. Y que si por el que la persona que yo estaba apoyando no gana, la vida continúa y bueno, ya esperaremos qué pasa. Pero en este momento esas pugnas por ideologías electorales se están llevando a unos niveles pues sin dimensiones, como lo que me sucedió a mí. Doctora, otro tema delicado. Usted en días pasados explicó también que se está dando una situación en Pereira y tiene que ver con los usuarios de la CPS. No solamente, digamos, es un tema de ahora, es un tema desde hace, bueno, no sé cuántos años, porque yo creo que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado y a todos nos ha pasado. Bueno, primero para conseguir una consulta médica, pues eso es un lío y hay que esperar que pase mucho tiempo. Logra uno que lo atiendan y lo atiende el médico, le manda tres cositas y ni siquiera eso se puede conseguir, porque cuando uno llega a reclamar los medicamentos no los tienen, se acabaron o simplemente le dicen a uno, mire, esto se acabó, pero lo puede conseguir en la droguería de al frente o tal cosa, o el mismo médico le dice, si no le entregan este, compre mejor este. Doctora, ¿cómo es posible que en una población con bajos recursos no se le estén entregando los medicamentos a la gente? Esto es una vulneración total. Hay una crisis estructural en la salud, no solamente en tema de medicamentos, en otras situaciones. Nuestros enfermos de cáncer hoy no están teniendo los tratamientos que requieren. Unas situaciones que verdaderamente uno no pensaría que deberían suceder en un sistema donde estamos aportando, donde verdaderamente hay toda una estructura, las EPS, que a su vez tienen las IPS, y lo que tú dices de los medicamentos es algo muy lamentable, porque pues uno se enferma y lo más mínimo que hemos tenido derecho es a la cita médica, que desde ahí viene el problema. Nosotros le hacemos seguimiento y tenemos unas personas que se dedican a llamar. Entonces están llamando a esos call centers donde supuestamente dan las citas médicas, a ver si por lo menos contestan. No, y no contestan. Y no contestan. O si contestan, responden, no hay agenda. Primer vulneración de derechos. Entonces yo no tengo derecho en términos de oportunidad, que son tres días, a tener la cita. Luego, después de varios días, obtienen la cita. Entonces viene el tratamiento médico que está incompleto. Entonces, de tres te dan dos o te dan uno y te dicen, no, este no lo tengo, vuelva. La fórmula se vence en el lapso que debe llegar el medicamento. Entonces toca volver a pedir cita médica para que le actualicen la fórmula o realizar un trámite administrativo que implica filas y tiempo. ¿Qué se puede hacer, doctora? Bueno, eso implica que ahora quienes fueron electos para el Congreso de la República se sienten a repensar el sistema de salud. Porque es una crisis nacional de un lado. Y de otro lado, pues también, mientras, porque eso igual no es a corto plazo, es a mediano. Nosotros, pues los organismos de control, los organismos de derechos humanos, estamos acompañando al usuario. Entonces, pues, de frente a cada caso particular, haciendo la reclamación, la tutela, el incidente de desacato, toda esa ruta, pues que desafortunadamente no debería atravesar un usuario del sistema de salud, pero que se hace necesario atravesarlo. Mujeres pereiranas empoderadas de sus derechos es una de las campañas bandera de la personera de Pereira. Y de eso vamos a hablar después de unos mensajes comerciales. Ya regresamos. Estamos en síntesis. Ya regresamos. Estamos con Ángela María Villegas en síntesis. 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 Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos Recuerde que pagando a tiempo Puede contar con excelentes descuentos y beneficios Tenga en cuenta que el 28 de marzo Vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio Secretaría de Hacienda Es la capital del leque Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano Ahora lo vas a sacar el doble Con el mejor y más ambicioso proyecto de la región Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña Orgullo Pereirano OPAN Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña Pereira Capital del Eje Gobierno Nacional AIM Aeropuerto Internacional Matecaña Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos Recuerde que pagando a tiempo Puede contar con excelentes descuentos y beneficios Pague el impuesto predial del 2018 Hasta el 31 de marzo Con el 10% de descuento O un 15% Si en el 2017 pagó oportunamente Secretaría de Hacienda Es la capital del leque Quem, ¿es la capital del 2019 Notificio? ¿Dónde llega el mandato? Depende de Hacienda Es el Big Baby Es el AEC Permaneión Hacienda Pod probability La capital del leque Deán Gracias por ver el video. 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 Como una pequeña obra de teatro, por decirlo así, la matizaron. Pero pues estaban caracterizados con el papel de pareja. ¿Y esto fue en Megabus? Sí, en la estación de Megabus hicimos como varios ejercicios a ver la reacción de la gente. Pues hubo, en la mayoría, la reacción fue de indiferencia. Las personas sí miraban, ay, como pobrecita. Pero mirando como, ah, no llamaron a nadie. No, entonces por ahí es por donde hay que empezar. Entonces, una vez ellos terminaban, pues, su representación y terminábamos nosotros y los sensibilizábamos. Miren, en estos casos aquí hay un policía en la estación, usted lo puede llamar. Sí hubo dos donde la solidaridad se hizo presente y no se agredió al tercero tampoco, sino que hubo mucha solidaridad hacia la mujer, la acompañaron, le dijeron que no permitiera que la siguiera tratando así. Sí, pero la constante fue la indiferencia. Entonces, sobre eso también queremos, pues, a través de esa campaña. Y los resultados de esta campaña, aparte de las personas que usted habla, que reaccionaron, pues, para decir algo en el Megabus, ¿cómo ha sido? ¿Han llamado a su oficina? ¿Han tenido una buena respuesta? ¿Se han recibido más denuncias? ¿Cómo ha sido esa...? Hemos tenido una buena respuesta, pero sobre todo de las mujeres que ya tienen procesos en curso. Porque es que no solamente se trata de denunciar, es denunciar y continuar adelante. Entonces, pidiéndonos apoyo, asesoría, acompañamiento y, por supuesto, lo estamos haciendo. Pero la idea es eso, la idea es eso, demostrar que las leyes que protegen a las mujeres sí sirven y que nosotras seamos las que hagamos uso de ellas. Qué bueno. Y digamos que como complemento o también otra campaña maravillosa que usted está desarrollando en este momento, sacando adelante, es Frena por la Vida. ¿De qué se trata, doctora Sandra? Bueno, tenemos varias campañas articuladas con Ucumarí y también toda la temática hermosa que se maneja desde allí. Entonces, estamos pensando y estamos articulando esfuerzos para incentivar a la ciudadanía a que proteja a los animales. Los animales hoy día tienen derechos, la Corte Constitucional lo ha afirmado, son seres sintientes. Entonces, esos derechos se los debemos reconocer. Si yo soy una persona y no me gustan los animales, perfecto, te respetamos eso, pero no le hagas daño. Claro. Entonces, en muchos escenarios, por ejemplo, si voy conduciendo, frenar por la vida, no tengo por qué atropellar a ningún ser vivo, debo respetar la naturaleza. La gerente de Ucumarí hace poco hablaba conmigo y me decía, ¿cómo los animales ven un obstáculo y ellos no lo remueven, sino que se van por un ladito? A pesar que tienen instante. Hay que aprender de los animales, pues a veces tienen comportamientos que son ejemplarizantes para nosotros. Nosotros somos depredadores, entonces pensamos eso en acabar. Sobre eso pensamos hacer énfasis también sobre el tema de las razas denominadas peligrosas, que no siempre lo son, como sensibilizar la ciudadanía de no estigmatizar a determinadas… Por ejemplo, ciertas razas de perros. Razas de caninos. Y sí, también a los propietarios, pues que cumplamos con código de policía, portar el bozal, que es lo que dicen. Claro, qué bueno. Y la adopción. Ah, sí, esa parte es divina. En la adopción, porque no comprar el animalito, porque tiene ciertas características, o por decir, no es que tengo un perro de determinada raza. Hay muchos por adoptar, son amorosos, de verdad que cuando se hace un gesto de amor con un perrito, es retribuido de mil maneras. Además, usted tiene una mascota divina, porque la hemos visto en el periódico y en algunas fotografías con su mascota, que es una gallinita divina que se llama Chicken. Yo pues, digamos que he visto mascotas raras, porque uno está acostumbrado, digamos, al perrito, al gatito, ¿cierto? Pero una gallina, y me pareció divino. O sea, que usted también tiene su mascotica y además es una mascotica muy especial. Sí, yo pues, en un apartamento, yo pues, si soy sensata con eso, no puedo tener perros. De hecho, no tenía mascotas hasta que llegó Chicken a mi vida, y pues efectivamente se pudo acomodar al apartamento y la queremos mucho. Muchas gracias, doctora Sandra Lorena Cárdenas, Sepúlveda, personera de Pereira. Gracias por su presencia hoy aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes, gracias. Los esperamos en el próximo programa, en síntesis. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble. Con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo Pereirano. OPAN. Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira Capital del Eje. Gobierno Nacional. AIM. Aeropuerto Internacional Matecaña. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. Es la capital del Eje. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la Declaración Anual de Impuesto de Industria y Comercio. Secretaría de Hacienda. Es la capital del Eje. En síntesis. Todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis. Con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea en síntesis. Los domingos a las 6 de la tarde. Con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. ¡Gracias! 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 Gracias.